Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice la Escritura, Yo estoy tocando en la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.